Esta la puedes agarrar va, si no tienes maquina, la puedes agarrar, la afloja, que se quede bien flojita la masa. Aguadita. Y apura vuelta, vuelta, tienes que darle vuelta. Y apura vuelta. Entonces la pones ahí? La ponemos ahí. Pero ponlo. ¿Por qué lo hiciste otra vez? ¿Qué pasa? ¿No funcionó? Sí, 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 pero... ¡Mamá! Está abierta, mamá. No, te la apagué. ¡Mamá!